Voy a verlo otra vez, se me ha hecho corto, voy a verlo otra vez. Muy buenas gente, bienvenidos y bienvenidas de nuevo al Musicón. Hoy traemos de nuevo a Band Maid porque estamos en busca de redención por un vídeo que hicimos de bajistas en el que me perdí, por lo visto, lo mejor de la interpretación de Misa, la bajista de Band Maid. Así que vamos a empezar viendo una canción que se titula No God, sin Dios, entiendo. Y a ver que me perdí, esto ya se hizo por verlo, vamos allá. Vale, Band Maid en directo, No God, la interpretada en OQG el 11 de febrero de 2021. Vamos allá. Play. Ahí va Cane, ahí va Cane. Buena entrada. Me gusta, me gusta el riff, eh. Ya empieza potente. Espera, quiero volver a escuchar eso, había habido un montón de cositas, estaban todas dándolo todo. A ver, a ver. Tenemos una guitarra simple por un lado y ahora tenemos a Misa y a creo que es Miku haciendo unas virguerías a la guitarra. Que estribillo más guapo. Pues es como, la voz era, es como súper alegre o así, épica, pero de fondo tenemos a la batería dando doble bombo, las guitarras rompiendo distorsión, súper guay. Y queda en conjunto muy épico, me ha gustado mucho. Es el cierre ahí. No ha parado el doble bombo, eh. Papapapapa. Ay, ay, ay. Slap. Escucha la guitarra y el bajo, las guitarras y el bajo Ahí está Misa Es que son muy buenas, ahora me estoy fijando sobre todo en las guitarras y la bajista Cómo han compuesto esta parte y es que es impresionante Son gente muy virtuosa pero se ve que tampoco se quieren pasar Y está súper compasado, hay una que se queda, creo que es Kanami Que se queda con una guitarra más sencilla Mientras Miku está haciendo un poquito más, algún detalle más Y tenemos a Misa por detrás con un slap impresionante La voz súper guay, es que queda espectacular esta parte Me ha gustado mucho, lo he escuchado otra vez Esta parte Queda todo como súper bien pensado, nadie está de más Y al estribillo ahí, a romper ¡Vamos! ¡Buff! ¡Ahí viene, viene! ¡Oh, qué corto! Vale, voy a verlo otra vez, se me ha hecho corto Voy a verlo otra vez Me ha gustado mucho el corte, cómo cambian esa parte más Empieza a hacer percusión la batería Más de descansito Pero de este descansito que te prepara para lo que viene gordo después Ahora paramos un poquito Un solo de guitarra cortito también, pero... Y venga, que se viene lo bueno Ahí tenemos la característica de Misa que sí que llegué a ver el otro día De cambiar de slap a púa súper rápido Vemos que la tiene en la mano aquí colocadita Y cambian un par de veces Bien rapidito, a ver si tenemos el slap Y ahora viene púa Y slap de nuevo Y ahora púa otra vez Muy guay, a ver Seguimos Bonito color Bien metido Arpegio al bajo Muy bonito Y... Uff Muy buena idea Es el mismo estribillo que hemos estado yendo hasta ahora A esta velocidad hasta ahora Pero antes nos lo han metido a medio tiempo Ahí está Muy bueno Vaya temazo Pues efectivamente me había dejado algo interesante en el anterior vídeo Mil perdones Por haber sido tan impaciente Y no haber visto lo suficiente Porque ha estado muy muy bien Me ha gustado la canción Me ha gustado mucho Misa Y me han gustado Las tres Lo que hacen las tres juntas Espera que tengo aquí la chuletita Miku, Kanami y Misa Me ha gustado como las tres estaban juntitas En la composición Como sonaban juntas Como ninguna quería destacar sobre la otra Sino formar un... Unos riffs Unas estrofas que gustasen Que quedaran muy bien Así que espectacular Me alegro mucho De haber visto la canción entera Seguiremos con más reacciones A otros grupos Así que por favor No dudéis Suscribiros Darle a la campanita Y darle al like Y nos vemos en la próxima Hasta luego Chau